Hola a todos, vamos a hablar acerca del Actinomyces que es un bacilo, una bacteria. Este es un género de bacterias definido por Haars en 1877. Es un género porque hay muchos tipos de Actinomyces, pero los más conocidos son el Actinomyces bobi y el Actinomyces israelí. En este caso solo voy a hablar del Actinomyces israelí, debido a que este afecta o produce patogenia en el ser humano, mientras que el Actinomyces bobi solo en el ganado. Algunas de estas especies son anerobias, son de tipo gran positivo, no producen esporas, y otras son facultativas anerobias, es decir, que pueden vivir sin oxígeno, como pueden también vivir con una cantidad considerable de oxígeno. En su morfología tenemos que individualmente la bacteria es un bacilo alargado, como se observa en la imagen superior izquierda, y mientras que cuando se la observa en colonias, tiene forma, unas estructuras como filamentos, que son parecidas a las cifras de los hongos. Aquí, ¿sí? O sea, como que se alargaran, pero solo están pegadas entre ellas. Que en los hongos, estas hipas, en los hongos, pero claro que estos no son hongos, las hipas van a tener la función de nutrición, pero aquí en el Actinomyces no tiene esa función, sino solo es una forma de colonia. En la sintomatología tenemos que produce la actinomyces, es causada principalmente por el Actinomyces israelí. La actinomyces es una infección endógena, en los cuales no se tienen indicios de que se transmita de persona a persona, ni por algún foco externo como el agua o el suelo. Sino que nosotros ya poseemos este microorganismo en nuestro interior, y este último solo está esperando a que existan ciertas circunstancias que permitan que éste pueda invadir los tejidos enfermos, en cierto caso. La actinomyces tiene una forma física de presentarse, como lo podemos observar. Estas son como procesos inflamatorios intensos que deforman el área en el que se encuentran, como se ve en las imágenes. Son como lesiones ulcerosas que exudan un material seroporulento, es decir pus. Alrededor de esta úlcera vamos a encontrar como un área endurecida, como se ve aquí, endurecida, que antes también de ulcerarse era como una especie de nodulación, que es como una pequeña inminencia. Después se produce una fístula y produce y exuda el material. Esta actinomyces se presenta en tres regiones principales, que es la cérvico-facial, como se observa en la imagen, la cérvico-facial, la torácica y la abdominal. Inclusive hay pélvica, pero se dan con todas ocasiones y como se ve en la imagen, aquí se encuentra la pierna, pero se puede pasar en la pierna. Vamos con la actinomycosis cérvico-facial. Esta afecta a los individuos con higiene del buco dental deficiente, o a personas que han sido sometidas a intervenciones cirúrgicas dentales, o un procedimiento de algún traumatismo bucal. Por lo general, esta bacteria se encuentra en la cavidad oral y va a estar después de la cirugía dental, esta va a estar esperando la ocasión para introducirse en los tejidos enfermos. Como podemos observar, la actinomycosis cervical puede presentarse no solo en... puede presentarse en las regiones tanto como las mejillas, como el área submaxilar, parotidia, carotidia, e incluso subclavicular. En la imagen derecha observamos una cavidad bucal con una actinomycosis que está en la parte interna, en la mejilla ya. Y se puede observar también la dentadura, si se ven, no tiene una buena higiene dental, es por eso que es necesario tener las debidas precauciones. Continuando, este... podemos encontrar la actinomycosis torácica, las cuales forman abscesos en el tejido pulmonar en un inicio. Y esta se produce o se ocasiona por la aspiración del germen por la boca, desde la boca o por extensión de una infección abdominal. Los síntomas son fiebre, tos, que al principio es seca y después se hace más grave. Aparecen la... el esputo mucopurulento, es el moco con... moco bien cargado, así como a veces como un miocompus. Y finalmente el moctoico, que va a poseer sangre. El paciente aquí va a perder peso, va a desarrollar anemia y va a poseer una infección pulmonar severa. La actinomycosis abdominal. Esta infección suele ocurrir en personas que han sido sometidas a algún tipo de intervención quirúrgica digestiva o han sufrido algún traumatismo en el intestino. Aparece al principio como una masa suave que es palpable en algún área del abdomen, especialmente en la región ileocecal, lo que hace pensar que es una apendicitis subtipo subaguda como se ve en la imagen inferior derecha. Se ve una especie de nodulación como una prominencia aquí. Esta después con el tiempo va a producirse una fístula de la cual va a denarse secreciones seropurulentas como se observa en la imagen intermedia. Y esta actinomycosis abdominal puede diseminarse en otros tejidos o sea en el tejido mismo de la piel diseminarse como se ve en la imagen inferior izquierda o producirse en otros órganos. Es una enfermedad muy severa con fiebre y alteraciones intestinales graves. El diagnóstico se atravese mediante un examen directo a partir de las secreciones o sea de que se recoge las secreciones o material que excreta el paciente. Después se lleva al laboratorio en el microscopio se pueden observar o se puede comprobar el diagnóstico observando las colonias que tienen en forma de hipas de hongos. o haciendo un cultivo en el cual se van a observar las colonias de forma macroscópica y que van a ser de color blanquecino y van a tener una apariencia a la de la parte superior de las muelas o del molay como se observa en la imagen izquierda. El tratamiento El tratamiento tiene una duración de 6 a 12 meses es un tratamiento realmente largo debido a a la a la gravedad de esta enfermedad de esta patología El tratamiento a elección es la penicilina G intravenosa que en un inicio se van a colocar en cantidades grandes que son de 18 a 24 millones de unidades internacionales diarias por vía intravenosa para después dar penicilina o amoxacilina por vía oral. El antibiótico hace efecto alrededor de las 4 semanas las 4 primeras semanas pero si las lesiones no mejoran es recomendable realizar un examen en las lesiones para ver las colonias bacterianas También es necesario explicar que si el tratamiento no se da o no se administra de forma apropiada la enfermedad tiende a retornar Es recomendable el drenaje quirúrgico de los abscesos para una curación o una mejoría más rápida En la prevención encontramos que debemos siempre mantener la cavidad bucodental en óptimas condiciones tanto antes o después de una cirugía dental aquí la responsabilidad es por parte de las personas tanto del médico que realiza la cirugía como de la persona que se la realiza del médico porque los utensilios que tiene que utilizar son tienen que ser esterilizados completamente esterilizados y de la persona que se la realiza porque después de la cirugía bucodental ella tiene que guardar una higiene estable y adecuada utilizando los enjuagues bucales que el odontólogo envía o con las pastas que también se envían para cuidado después de estas cirugías ya que la actinomicosis israelí se encuentra en mayor proporción en la cavidad bucal y de aquí puede producirse la actinomicosis cérvico facial y la actinomicosis torácica como recordamos si recordamos la actinomicosis torácica era por la ingestión o la aspiración del germen desde la boca bien en cuanto a la actinomicosis abdominal si se realiza alguna cirugía a nivel intestinal es necesario que los utensilios también estén esterilizados y que el lugar en el que se realiza el quirófano esté también bien limpio y bien en otra ocasión seguiremos con la bacteria mobiluncus que produce la macinosis bacteriana hasta luego